... Seguimos en ADN y estamos con Javier Lazida, presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Muchas gracias por estar. Con mucho gusto. Doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Tiene una maestría en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales en Argentina. Licenciado en Ciencias de la Educación por la UDELAR. Gabriel, no. Simplemente para aclarar, el INET tiene como cometido evaluar la calidad de la educación en Uruguay, ¿no? Sí, sí. Es un instituto independiente. Exactamente. Público, no estatal, independiente. Independiente que evalúa la calidad de la educación. Arran que, Raúl. No, no, no. Era simplemente para ubicar esto en una nueva gobernanza. La luz cambió lo que era la gobernanza del INET. ¿Cómo lo ven ahora que está más reducido, digamos, la dirección del instituto? Hay consejo consultivo. ¿Cómo ven el aspecto instrumental del INET? Yo creo que se corrigió aprendiendo de lo anterior. Y estamos hace un mes, en muy poco tiempo. Estamos trabajando bien con un desafío enorme de operativo, logístico, que es la aplicación de las pruebas de aprendizaje, que el INET hace periódicamente, en este caso, en primaria. Las más conocidas son las PISA. Claro, las internacionales célebres son las PISA. Las uruguayas son aristas. Seguramente los que están vinculados a la educación conocen. Son unas pruebas que ya se han aplicado y ya han arrojado los primeros resultados en etapas anteriores. Esta es la segunda aplicación en primaria. ¿Ahora están haciendo el trabajo de campo? En este momento se está haciendo el trabajo de campo. ¿Que es una fotografía, digamos, de la situación de la educación primaria? Sí, exactamente. Es una foto que va a permitir mirar la película, una película que está interferida por la situación marzo 2020, COVID. O sea, que todas las series estadísticas en el mundo va a haber que releerlas a partir de lo que pasó en marzo de este año. Ya te dejo bien. La idea no es evaluar el daño de la pandemia, sino cuál es el punto de partida, fundamentalmente, para el año próximo. Exactamente. La idea es darle, y es lo que se dudó mucho, cuando se desató la situación crítica de salud y el encierro, y la suspensión de clases, hubo discusión, análisis, pero el CODICEN planteó para nosotros es muy importante tener información de en qué están los chiquilines. Y tener información con el grado de precisión y de independencia que aportan estas pruebas. En un momento la universidad, dirigente o sea secundaria, dijo nos están mandando muchachos muy mal formados, porque hablamos mucho de los que abandonan, pero no hablamos mucho de los que siguen, y de la calidad de los que siguen. Es verdad. Y luego, secundaria, si bien se asume que hay un problema ahí concentrado, también empezó a decir, nosotros también estamos recibiendo de primaria chiquilines mal formados. Hay un mito que se generó durante muchos años, de que la escuela nos generaba un 98% o un 99% de alfabetización. Pero parece que ese número no es tan así y que la formación en la escuela no era lo tan buena que parecía. Y que parte de los problemas en secundaria también derivan de los que viven en primaria. ¿Es un poco así? Es exactamente así. Es exactamente así. Los que abandonan en secundaria, hasta hace un tiempo que había niveles de repetición más altos en primaria, habían repetido algún año de primaria. O sea, la repetición en primaria era un predictor muy preciso, digamos, de lo que le iba a pasar en los primeros años de la educación media. Yo creo que la bomba que estalla en secundaria, en media, los ingredientes se generan durante la primaria. Y PISA nos midió, PISA, perdón, Arista nos midió en la edición anterior y mostró que hay un grupo importante de niños que no llegan a los niveles de aprendizaje esperados por el sistema educativo. Los docentes fueron muy críticos con las PISA. ¿También son críticos con el Estado o no? Nosotros encontramos apoyo para implementar, encontramos muchísimo interés. Hay una herramienta que desarrolló el INED en los años anteriores y que ahora estamos promoviendo con mucha fuerza, que es Aristas en Clase, que es darle a cada docente, a cada maestro, a cada profesor, la posibilidad de aplicar una prueba similar a la prueba nacional que le da un resultado en línea que le permite comparar cómo están sus estudiantes en el momento que quiera, no tiene por qué ser en el momento que se hace la prueba, puede ser meses, años después, como está pasando hoy, con aquellos resultados. Y además le dice con mucha precisión cuáles son los aprendizajes en los que le fue bien, en los que le fue más o menos, la información la da por grupo, no por niño, y en los que tuvo dificultades. Y le dice cuáles son las actividades con mucho detalle, muy operacionalizadas, que no logró realizar. Perdóneme, esas pruebas, de alguna manera, reflejan o buscan los resultados de una estructura que está siendo muy severamente criticada, en el sentido que el formato educativo desde Varela para acá no ha cambiado. Y ese instituto es el que enseña cosas que esta prueba mide. O esta prueba mide lo que parece ser el nuevo paradigma de la educación, que es los jóvenes tienen que aprender a resolver problemas, a saber salir de un problema, porque eso es lo que la máquina no va a hacer. Y, digamos, responde a una visión antigua. Sí, quiero un... perdón, termino muy rapidito la respuesta a la pregunta anterior. Porque quería dar un dato que me parece interesante. En el último mes hubo 3.300 docentes que aplicaron esta herramienta a listas en clase. Porque hicimos un esfuerzo junto con Codicen y con los consejos desconcentrados para promover su uso. Eso, para mí, es el mejor apoyo para la prueba. O sea, utilizarla, aplicarla para mejorar la práctica en auto. Yendo a la segunda pregunta, si mide conocimientos o mide aprendizajes en el sentido de desempeños o competencias, yo creo que hay que reconocer un excelente trabajo que se hizo desde hace años en el instituto de convertir los conocimientos que establecen los currículum. Los currículum en Uruguay son piezas de museo, porque son enciclopédicos. Y el Instituto Nacional de Educación de Evaluación lo que hizo fue convertir esos conocimientos en aprendizajes, en desempeños, en cosas que tiene que lograr el estudiante. ¿Qué es lo que se puede evaluar? Porque si no haríamos una prueba memorística, preguntaríamos qué recuerda. Y es una prueba en la que tiene que hacer cosas, en la que tiene que resolver cosas, en las que tiene que producir cosas. O sea que, no... Están ayornadas, digamos. Y es más, sabemos que para el Codicen, el ayornamiento que hizo el INED de las pruebas es un insumo para el proceso de reforma curricular que este Codicen quiere llevar adelante. ¿Qué tan representativas son estas pruebas o van a ser en tanto hay grupos incompletos, hay horarios discontinuados, es todo muy distinto, no? Es todo muy distinto, eso no afecta la calidad de los resultados ni la representatividad, sino que nos complicó el trabajo al Codicen y a nosotros, digamos. Y al equipo, a nosotros sobre todo al equipo de campo y al equipo técnico del instituto. Hubo que hacer una logística mucho más complicada que en las ediciones anteriores. Pero los resultados... Teníamos mucha incertidumbre hasta... Y estuvimos mirando los resultados de escuelas, si se cerraban o no se cerraban durante todo el proceso de aplicación, pero el proceso está ya en su etapa final y no va a haber ningún problema en la representatividad de los datos. ¿Y eso nos permitirá poner una lupa con más aumento, con más atención en ese núcleo indisoluble que es la enseñanza y el aprendizaje? Sí, claro. Aristas permite poner el foco en el aprendizaje para volver, como decíamos recién, a la enseñanza. Para revisar la enseñanza, para mejorar la enseñanza, tanto a nivel de los planes macro como de la práctica. Se retroalimentan uno con otro, ¿no? Esperemos, porque el resultado de las pizzas no sirvió para mover la aguja hacia ningún lado, ¿no? Bueno, pero sirvió para... nos ayudó a todos a saber los problemas graves que tenemos. Hoy mencionaba que la repetición, cuando algún muchacho tenía problemas en secundaria, se iba a primaria y se veía que había repetido y eso era una evidencia de un problema, ¿verdad? Sí. Ahora se está en contra de la repetición como una herramienta de evaluación. Si eliminamos la repetición, hay que tener elementos de evaluación mucho más finos, mucho más afinados, para saber que ese muchacho tiene problema. Porque, ¿cómo lo detectamos? De acuerdo, pero esos elementos hay que tenerlos aunque mantengamos la repetición. Yo creo que en la repetición hay mucha evidencia que no es una buena herramienta educativa y de política educativa. Yo creo que la discusión no es si mantenemos la repetición, desde mi modesto punto de vista, sino la discusión es por qué la reemplazamos. Porque si la reemplazamos por ninguna evaluación, claro, el resultado va a ser peor. Que, digamos, podría ser eventualmente un riesgo. ¿Hay alguna propuesta? Hay propuestas. Yo creo que la tendencia que viene siguiendo primaria es un cambio progresivo. La emergencia de salud y las respuestas que ha habido de alguna manera estimulan buscar mecanismos más personalizados de evaluación y no la repetición basada en una calificación que a veces no da la suficiente información sobre lo que el estudiante sabe y sobre todo lo que el estudiante tiene que compensar y reforzar de lo que ya debió haber aprendido y no aprendió, que es el gran desafío, que es el gran dato que mostraba la repetición cuando había una repetición con números grandes. En la SIDA usted hablaba hace un rato de tener evidencias para tomar decisiones. En estas horas se está discutiendo el presupuesto. ¿Cómo deja al INED el presupuesto mirándose al futuro? Bueno, estamos contentos. Nosotros pedimos un refuerzo. Lo que salió del Senado fue lo que nosotros... la comisión del Senado fue lo que nosotros pedimos. Es un marco de austeridad, no es para tirar manteca al techo, pero la gran noticia es que vamos a poder seguir trabajando, vamos a poder aplicar a listas medias el año que viene, que era un desafío importante, y el Instituto va a tener que seguir haciendo, como hasta ahora, recurso a fondos intrapresupuestales. ¿Y qué tan vinculantes son los trabajos que generen las conclusiones que genera el INED respecto a las autoridades de la educación? ¿Qué grado de ejecución podrían tener las recomendaciones? No son vinculantes. Lo que nosotros aspiramos es a que se vayan incorporando. Una cosa que nos alegró mucho y que es el tipo de relación que creo que se puede construir hacia adelante. Cuando este CODICEN empezó a preparar la ley de presupuesto, es un proyecto de presupuesto que es un proyecto muy ambicioso y muy auspicioso en el sentido de los desafíos que tiene la educación, una de las cosas que hizo fue llamar a técnicos del INED y decirles, díganos cuáles pueden ser algunos indicadores que ustedes pueden aportar y que sea útil medir para evaluar lo que vamos a hacer. Ese es el tipo de diálogo que... Estoy dando un ejemplo chico, pero reciente, y qué pasó. Y después el CODICEN ha sido gran promotor de esta aplicación. Esta aplicación no sería posible sin apoyo y recursos del CODICEN. Señor Iba, la escuela muchas veces se decía que cumplía un papel de integración, de socialización de los niños. Las neurociencias dieron por tierra con eso, como dieron por tierra con otras tantas cosas, y llegaron a la conclusión de que los niños se socializan antes de los tres años. Por lo tanto, eso se queda relativizado en la escuela. ¿Qué es lo que la escuela tiene que enseñar al niño? A leer, a escribir, la tabla del DO, ¿qué más? Yo creo que le enseña muchas cosas, algunas que... El viejo concepto de currículum oculto, o sea, la escuela enseña cosas que se propone enseñar y enseña a otras que la propia cultura vínculo escolar transmite no intencionalmente. Eso también, para los más pobres, justifica la exclusión. Como yo fracasé, no voy a tener derecho a oportunidades. Eso con respecto a lo que pasa realmente. Todos, incluso los excluidos, los que interrumpen el vínculo, se llevan cosas de la escuela, cosas que ayudan o dificultan su integración social. El Uruguay tiene que dar una discusión fuerte sobre qué es lo que la escuela y la media, hay que mirarlas en conjunto, deben enseñar. Ahí hay una discusión, por ejemplo, sobre la incorporación de lo que se llama, a mí no me gusta mucho el nombre, pensamiento computacional, pero está muy generalizado. la resolución de problemas recurriendo a lenguaje y lógica de tecnología de la información, que hoy en Inglaterra se está incorporando en los seis años. Yo no sé si Uruguay lo tiene que incorporar en los seis años, pero lo que sí sé es que lo tenemos que discutir. La herramienta la tenemos. La herramienta la tenemos, por supuesto. Por suerte la tenemos y la usamos bien. Eso es una buena noticia. Porque yo creo que la emergencia de salud al sistema educativo le genera desafíos fuertísimos. También le dio oportunidades que el sistema educativo logró aprovechar, porque el crecimiento en el uso de los recursos que se habían invertido mucho en desarrollar, pero que se habían usado poco... En muchas áreas pasó eso. En muchas áreas, claro. La pandemia nos obligó a hacer cosas que no hacíamos antes porque... La hacía redondeando. ¿Hay contradicción entre lo público y lo privado? ¿O usted en algún momento se ha referencia que era mucho más contradictorio familias de bajos ingresos versus familias de altos ingresos? ¿Qué es donde se da la contradicción? Lo público y lo privado... En educación, en el mundo, y todavía más en Uruguay, explica muy poco de los resultados educativos. La forma de administración... El Uruguay tiene uno de los principales problemas y que la pandemia, el COVID, está agravando, es inequidad. La inequidad es generada por el sistema público estatal y por el sistema privado, en conjunto. Hay algunos centros que logran superar eso y generar equidad, pero son pocos y están tanto en el sector público como en el sector privado. O sea que ni la equidad y tampoco la calidad son garantía de ninguna... de quién es el dueño del centro. O sea, quién es el dueño del centro dice muy poco sobre lo que el centro hace. Ojo, esto no quiere decir que no podamos saber qué factores de la vida de los centros educativos contribuyen al aprendizaje. Por ejemplo, el trabajo en equipo de los docentes. Sobre eso hay muchísima evidencia. Pero hay trabajo en equipo en los públicos y en los privados. Leicida, muchísimas gracias por haber estado. Con mucho gusto. Muy amable. Muy amable. Nos vemos en la tanda. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!